¡Suscríbete al canal! Aquí tienen, regalo de la casa, para usted, para usted, señor Hamilton, gracias, señorita Jenny, hay para todos. ¡Qué forma de llover! ¡Date prisa, Jenny! ¡Vamos, rápido! ¡Espera, Teresa! ¡Sí, vamos! Ya casi no llueve. Peggy, ¿has visto a Martínez? Sí, hace poco, ella abajo. Se me han acabado los carretes, voy a buscar a Martínez. Tal vez tenga algunos en el autocar. ¿Por qué no entramos en el laberinto de los horrores? Vamos, es muy divertido. Bueno, sí. Adelantaos vosotras dos, yo voy al autocar y vuelvo enseguida, ¿de acuerdo? Sí. ¡Anda, ven! ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡Miren! ¿Dónde está mi hija? ¿Qué le ha pasado? No, no la dejen acercar. ¿Qué le han hecho? ¡Déjenme pasar! ¿Dónde está? ¡Es mi hija! ¡Peggy! 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 ¡Peggy!